¡Suscríbete! Balón rematado a portería. La sacó Bono, pero no de manera muy contundente. Bono aguantó muy bien y al final le sacó una pelota donde prácticamente el Solal tenía tiempo para pensar dónde quería ponerla. La tensión del marco de Rafinha, la pelota para él, Rafinha... ¡Vivo con un igual! ¡Excelente intervención! ¡Gracias! ¡El balcón! ¡Y el golpero que la salvaba Mamardas Bili! Merecía casi, casi error esta acción y Mamardas Bili que la salva. ¡No! ¡Qué parado! ¡Qué parado Trabégel! Volando a la escuadra del portero del clave, acaba de aparecer en el Powerhorses Stadium. ¡Un tipo que vuela! ¡El ABG!